Somos muchas las personas que dedicamos cierta parte de nuestro tiempo a husmear entre perfiles de Facebook y de repente nos encontramos con la foto de la boda de una persona a la que conocimos hace ya algunos años en un viaje y de la cual no hemos vuelto a saber nada. También tenemos nuestro lado exhibicionista que nos impulsa a publicar fotos de cada paso que damos a lo largo del día, desde que nos levantamos, desde que llevamos a los niños a colegio, de lo bien que nos trata nuestro jefe en la oficina. Pero ¿qué tanto es verdad lo que subimos en Facebook? En Zoom Barcelona Televisión hemos querido pulsar la opinión de la gente y hemos salido a la calle a preguntarles si su vida real es tan feliz como la vida que promocionan en Facebook. Este es el resultado. No suelo compartir mucho de mi vida personal. Yo creo que sí, porque al final yo soy muy realista en Facebook y no subo... También soy muy precavido y subo solo aquello que veo que es lo adecuado para subir a Facebook. Sí, claro, porque mis fotos en Facebook son mi vida. Para nada. Mi vida en Facebook es mucho lo que quieres aparentar. Si tú pones una foto de que eres feliz, la gente piensa que eres feliz. Hay gente que se dedica nada más que a hacer fotos, pues eso, poniendo una vida totalmente artificial. A ver, yo no tengo Facebook, por lo tanto soy muy feliz. Pues el mío es el mismo. O sea, yo intento reflejar en el Facebook lo mismo que siento en el momento. No quiero más, tampoco. Creo que la gente me acompaña en lo que siento. Sí, la verdad, a ver, yo uso Facebook solo para subir fotos. Tampoco cuento nada mío diario. Diariamente los estados que pongo son vídeos de música o que a lo mejor eso sí que refleja a lo mejor mi estado de ánimo. Ahora es que ya no lo utilizo mucho. Antes sí que lo utilizaba más, pero más que nada para colgar fotos de cumpleaños, de celebraciones y eso. Creo que ahora Facebook ha pasado a ser ya más, digamos, para gente más joven. Ya los de mi edad nos vamos retirando un poquito. Y usted, cuando sube una foto a Facebook o comparte un estado, ¿comparte su estado real de verdad? Bueno, eso se lo dejamos a su criterio. Yo ahora os dejo que me voy a hacer un selfie y lo tengo que publicar.